Música Dígales que vengan para que almuercen los señores Dígales Noche, este, compañeros Para hacer taquito aunque sea en la mano Mech Mekilisque Noche, tuve Paguan En un cliente huitze Ah, su mecha, pues ha pasado muchos accidentes Por lo mismo de que el camino está en pésimas condiciones Este, era un camino que iban a construir Y desde que tiempo tiene Mira, el camino en donde tengo a mi cargo La responsabilidad de ese camino Este, desde ya hace un año El día 3 de noviembre del año pasado Fue el, en ese entonces Secretario de gobierno, Flavino Ríos Este, a dar el banderazo De ese, de ese camino Estaba ahí el secretario de la CIOP Tomás Ruiz Este, nos acompañó también El secretario de salud Este, Fernando Benítez Oveso Ellos fueron testigos Este, en donde levantaron Toda la carpeta asfáltica Estaba ya en pésimas condiciones Este, hicieron un compromiso De que en 3 meses Se iba a realizar, se iba a realizar Este, el reencarpetamiento Son 16 kilómetros de desviación a Tepa Chapan Pero, este, nos dijeron que van a ir por etapas Y, este, la primera etapa es de 8 kilómetros De 8 kilómetros Pero, este, pues hasta el momento La verdad, pues no No se ha avanzado en la obra Este, se ha avanzado un 10% Y, este, pues está abandonado la obra Este, no se puede pasar De hecho, apenas antier, este, falleció un, este, un Una ciudadana Ahí, en el transcurso del camino Porque se vino a atascar el carro Para tratar de llegar al Al hospital regional de Río Blanco Ya hace 15 días Tuvimos una reunión con el secretario de finanzas Eh, ahorita está parada la obra Por lo mismo, este, la empresa Constructora, este, pues dice Yo ya no puedo trabajar porque ya no tengo dinero O sea, no tengo recursos Eh, tuvimos un diálogo Ya hace 15 días con el secretario de finanzas Este, comprometiéndose La semana pasada, el día lunes Este, de depositarle recurso De 2 millones 800 mil pesos El día lunes pasado De la semana pasada Y al siguiente día Este, otro millón Otro millón Pero realmente, este, pues Nunca se cumplió Son compromisos, este Y nosotros siempre hemos dicho Como municipio Nos ha gustado el diálogo Pacíficamente Pero lamentablemente, pues Nos vienen engañando Porque son trabajos que ya tienen tiempo No de apenas Entonces, este, pues Sentimos mucho Este, pues De que nos hagan esto Entonces por eso que ahorita, pues Venimos decididos Este, a permanecer Por tiempo indefinido Este, de hecho ya nos comunicamos A nuestro municipio Este, comunicamos a A más ciudadanos Y ciudadanas Que bajen Y bloqueen la carretera de Fortín En la autopista De Fortín O sea En la caseta de Fortín Así mismo En la carretera federal Este, Córdoba-Teguacán Precioso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso cariño